Anoche fue lamentablemente asesinada en la Ciudad de México la cantante Irma Lidia, presuntamente a manos de su esposo, quien le disparó en tres ocasiones. Fíjense que según el reporte de Jesús Hernández Alcocer, el señor de 79 años le disparó en el tórax luego de una acalorada discusión con la intérprete, ya que supuestamente ella lo habría encarado al encontrarlo en una llamada zona privada en un restaurante con otra mujer. Alcocer intentó huir de la escena junto a su escolta en su auto de lujo, fue arrestado por las autoridades. El hecho ya se investiga y está caratulado como feminicidio. Recordemos que la cantante Irma Lidia recientemente estaba formando parte de este espectáculo grandiosa junto a figuras como Dulce y María Conchita Alonso. Le había ido súper bien en México, había recibido reconocimientos por parte del Senado, de la República Mexicana. Es una terrible pérdida y es alguien que aportó mucho a la cultura mexicana. Qué triste. Muy triste la noticia, muy difícil me imagino que entender para todos, pero también sobre todo para los familiares y a manos de su esposo, que al parecer también es un influyente abogado en la Ciudad de México.